hola familia buenas tardes hoy es 20 que 26 de mayo del 2021 y en estos momentos nos encontramos en cabo san lucas en hotel rio rio santa fe aquí estamos solo de la alberca donde anda emiliano santiago y alondra disfrutando de la alberca y yo tomando vídeos para que quede recuerdos para cuando estemos viejitos podamos volverlos a ver y disfrutar de nuevo estos bellos momentos en familia allá anda alondra miren y anda el más encantado de todo emiliano este si le saca provecho de vacaciones la vida que nos merecemos dice él esa frase no se la crean mucho la vio por ahí en redes sociales o en tiktok y la últimamente la ha venido utilizando a manera de cura de broma pero allá en el brigón y por gracias a dios nos pudimos dar este paseíto que teníamos pendiente desde hace mucho tiempo que se los había prometido hace alrededor de unos tres años un viaje familiar antes de que eduardo y mars fueran adultos ya que ellos ya van a empezar a tomar sus propias decisiones y muy posiblemente pronto ya quieran irse a vivir solos o estudiar fuera a trabajar y esto era una de las últimas oportunidades que tenía yo como como papá o que teníamos alondra y yo como papás de poder convivir todos juntos antes de que se nos salgan de nuestras manos ya que ellos tomarán sus propias decisiones la verdad lo estamos pasando muy a gusto llegamos el domingo pasado cumpleaños de eduardo fuimos a la paz nos paseamos por balandra por playa tecolote y anduvimos por todas las calles de la paz la verdad fue una grata sorpresa yo hacía 15 años que no visitaba la paz y la verdad está mucho más bonito que antes ahorita estamos aquí en cabo san lucas en hotel río tenemos dos días y la verdad nos estamos pasando súper bien hay como unas que será cinco o seis albercas un parque acuático estamos enfrente de la playa tenemos el arco aquí en cortito y pues vacaciones de lujo la verdad ojalá algún día podemos regresar y podamos traer a los abuelos a mi papá a mi mamá al papá de alondra y posiblemente pues si alguien más puede venir pues adelante la verdad este hotel está grandísimo parece un pequeño pueblo está el río santa fe este el río baja california y también está el río palas que es el más nuevo y el más lujoso entonces les dejo este pequeño vídeo a manera de recuerdo para que dentro de unos años lo podamos volver a ver a lo que me acaba de pedir su bebida saludos saludos